hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo el maestraso en esta ocasión vamos a aprender a sacar niveles para sembrar una losa maciza si ustedes estaban por sembrar una casa y tienen algunas dudas quédense porque este vídeo les interesa ok comencemos bien amigos como primera medida vamos a sacar un nivel en la pared y este nivel que ya tengo aquí marcado vamos a decirles cómo se genera en este nivel lo hemos marcado a 150 que es a donde va a quedar la tarima después de puntales y madrinas coloquialmente en méxico son madrinas los que van los soportes en donde va asentada la tarima la que recibe el concreto aquí lo hemos marcado a 150 esta losa tiene un desnivel de tres centímetros desde aquí que es donde es la habitación hasta de aquel lado donde está esa escalera tres centímetros de declive hacia allá y tres centímetros de declive hacia allá es decir vamos a canalizar el agua en esa esquina la bajada pluvial va a estar aquí allá afuera por donde están esos polines ahí va a tener la bajada y se va a concentrar todo el agua y se va a canalizar con un tubo de pvc aquí y se va a canalizar al registro ya que hayamos marcado unos 50 aquí amigos este nivel no lo vamos a ir llevando con la manguera de nivel sobre toda la obra chequen muy bien que no tenga burbujas que no esté machucada la manguera que no tenga imperfecciones ya que tengamos el nivel aquí lo vamos a ir marcando sobre toda la obra acá en esta esquina donde tiene el declive la caída del agua aquí este nivel es el mismo que hemos marcado ya aquí miren se ha señalado con una flechita este sobre la pared para que no se pierda aquí ahí arriba ya están los hilos los hemos colocado hace un momento aquí están y para abajo tiene que tener los tres centímetros de declive estaríamos cerrando en 147 checan y así de fácil se le da de bajada el declive a una losa ahora el sembrado amigos miren amigos una vez que hayamos ya sacado los niveles de nuestra losa maciza que se va a colar que se va a sembrar sigue el proceso de sembrado que es el siguiente una vez ya que tenemos los niveles aquí los hilos que ya hemos puesto acuérdense que aquí abajo marcamos a unos 50 de aquel lado y 147 aquí porque les recuerdo que tiene un declive de allá hacia acá de tres centímetros y de aquí de donde estoy parado que es la esquina de la casa allá tiene otros tres centímetros el agua se va a canalizar ahí ok el proceso de sembrado amigos de estos hilos que están aquí se va a tomar una medida de ocho centímetros abajo en promedio esto digo en promedio porque hay las madrinas son esas amigos los puntales en donde soporta la tarima hay vigas que hay madrinas que tienen ocho centímetros hay madrinas que tienen nueve diez hasta doce o más en este caso el proveedor de madera nos ha traído esta estas madrinas que tienen ocho centímetros entonces de aquí de ese hilo azul que tenemos que es el nivel de allá abajo a ras aquí es donde va a quedar nuestra tarima a este a esta madrina que está aquí esto es la madrina esto lo recalco lo de madrina por el tema de centroamérica amigos no sé cómo lo conozcan en sus ciudades o países pero en méxico esto es una madrina hasta aquí del hilo azul a la madrina tiene que tener en este caso ocho centímetros que es lo de la tarima esta madrina se le ha puesto un hilo anaranjado provisional para que todas nos queden al mismo nivel y ahí está la otra esta es una pieza pequeña 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 y aquí encima van a descansar las tarimas la distancia entre madrina y madrina en este caso es de un metro porque nuestra tarima de simbra es lo que tiene un metro por 50 centímetros entonces iban a entrar así acá también ahí donde está esa marca azul que alcanzan a ver aquí donde está mi dedo ahí va el otro puntal con su madrina hasta aquí aquí es un metro aquí va a entrar un detalle de digamos 40 centímetros 35 centímetros a eso hay que pedirle a su proveedor de madera que les contemple esos detalles para no estar cortando la madera miren amigos aquí hemos subido la simbra las tarimas les recuerdo que son de un metro por 50 ya hemos comenzado aquí a colocarla sobre los puntales que ya habíamos puesto entonces ahorita vamos a colocar estas que están aquí se lleva a tres tarimas y un detalle de 25 centímetros así es como se hace usando este método aquí en este caso en este baño se ha dejado esta cadena estas varillas y anillos salidos porque aquí va un piso va tubería por aquí ver la tasa del baño y lleva tubería de pvc de 4 pulgadas entonces ya que esté la tubería se va a emplear una pequeña losa una especie de losa de biguete bovedilla por ser segunda planta aquí vamos a poner unicel unas retículas de armex y entre ellos va a pasar el tubo de pvc se le va a poner una capa de compresión de 5 milímetros que funge como piso hay que alinear perfectamente la tarima porque sobre esta otra ceja de la madrina va a asentar el detalle hay que asentar la bien a que vaya aquí alineado para que no nos estorbe al momento de poner los detalles ahí se está colocando el detalle de 25 centímetros eso por el momento sería todo amigos y hasta la próxima los saludo a su amigo el maestras